Vamos con Maester Conejero, que te ha adelantado un turno. Ahí la tengo. Fuerte aplauso, claro que sí. Somos poquitos, pero que se nos oiga. Maester, ¿quieres palo? ¿Quieres silla? ¿Qué quieres? Tú habla. Tira tu maniqueta derecha, que es un instante en la cámara. Que los omeros ya está ahí. Vale, ¿ya lo tenemos? ¿Tú crees que está bien? ¿Lo bajo más? Ahí está. Ya somos mallocitos, ya sabemos cómo funcionar, que de micro. Dile a los miembros del curador lo que vas a cantar. A petición de Ima. A petición de Ima, la que va dedicada a un cartel Ima. Pero yo no juzgo, ¿eh? Te dejé marchar. Ah, digo, ¿cómo era? Porque no sabes el título. Es que esa no la canta nunca, a mí me gusta esa canción. Yo no te dejo marchar, yo te dejo que te quedes aquí y a disfrutarlo. ¡Fuerto aplauso para ella! A ti, a ti. A ti. Petición de Ima. ¡Fuerto aplauso para ella! como un malo justo malo y con la luz del olor y con cuidado muy despacio yo mirando desde aquí en un jardín medio de un mar en la planta más cortina en el mar en el país de ti en la isla y hasta tiempos flotando sobre el mar en el mar y hasta tiempos flotando sobre el mar y hasta tiempos flotando sobre el mar y hasta tiempos flotando sobre el mar ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Pues adiós!